muy pero muy buena gente querida bienvenidos a un nuevo vídeo estamos preparando la pulsar la ns estoy preparando para para el fin de semana que viene o sea para toda la semana que viene que es semana de turismo semana santa o como la conozcan en sus respectivos países y bueno cuestión que ya como hemos visto en otros vídeos que no justo lo quise firmar pero no se me borró el vídeo cambió transmisión después de la transmisión nueva plata opinión y cadena o kit de arrastre como le dicen también en otros países y bueno ahora estoy teniendo un problema que es bastante voy de problema mayor a menor solucionando el problema de mayor a menor relevante bueno cuestión que cuando freno con el freno trasero lo que sucede es que la rueda queda frenada y tengo una teoría ahora voy a revisar la bomba de freno tengo una teoría porque puede ser que o sea se me cruza la pastilla no como que queda y yo después le hago palanca de acá y se extraba entonces como que se cruza la pastilla puede ser que esté gastada la pastilla o puede ser que esté que le falte la obligación a cada los pernos o algo así que lo que voy a hacer es voy a desarmar la bomba y bueno le voy a hacer mantenimiento pero para eso lo que voy a hacer es sacar el flotante este para tener un poco más de acceso acá voy a sacar el guardadarro este y bueno nada así les voy a ir mostrando el paso a paso ya quizás también le cambie el líquido de freno voy a chequear a ver cómo está la bomba y eso y bueno nada vamos a hacerle ese mantenimiento también bueno ahora mañana voy a ir a centrar la centrar la rueda balancearla ya tiene ya le voy a cambiar la cubierta le voy a poner una cubierta nueva y ya cuando haga eso ya después voy a terminar de hacer los detalles y te espero que para tomar un martes y tantas acá miren qué chulada dijeron los mexicanos miren qué fachera dijeron los argentinos que quedó esta mesa con la goma o en la mesa de trabajo del trabajo del taller tienen como quedó ahí estoy haciendo los agujeros para poner la morsa y bueno se acuerdan los que son viejos en el canal y cada repaleada ya la pobre mesa y bueno ahora con la gomita cambió al cien por ciento bueno y también puse una goma acá para para no enchastrar el piso en el local nuevo y bueno vamos poniendo mano ahora voy a sacar esto y continuamos con el vídeo todo el mordarrito ese flotante ahora voy a sacar este flexible con el tornillo que me va a agarrar aire pero bueno necesito sacar la mordaza y que quede que la mordaza como con más libertad por acá y bueno ahora vamos a sacar la vamos a sacar la mordaza bien y no fue necesario sacar todas las ruedas eso es lo positivo bueno y acá como vemos hasta las pastillas están bastante bien ahora las voy a desarmar vamos a sacar las ruedas y seguimos acá arriba a la mesa voy a sacar las ruedas se ve bastante bien voy a pegar una guijadita también a las costillas bueno como ven esto lleva estos seguritos que van en este perno acá y este perno de luego se saca hacia atrás como pueden ver ahí tiene los dos agujeritos que entra el seguro y ahí queda libre las dos pastillas quedan libres tenemos toda la cochinera el pistón está como medio raro ahí medio 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 las pastillas están bastante bien creo que sí una buena lijada que le queda la verdad que es bastante sencillo el tema de la caja de la limpieza lo que hice le corrí el pistón un poco para adentro a ver si tenía movimiento y no estaba trabado entró bien bueno la ve todo acá y como ves con una lija en este caso es una lija 100 pero puede ser cualquier otra cualquier lija que que limpie bien toda la superficie que haganlo en un lugar parejo un lugar plano para que pueda para que quede plano con la lijada y bueno ahí quedó bastante bien estaba pensando en hacer unos tajitos acá capaz que se lo hago ahora con la sierra siempre le hago como unas unos taquitos así unas ranuras para que para que frene mejor así que le voy a hacer eso le voy a hacer un cortecito le voy a hacer un cortecito ahí con la sierra y ya volvemos yo le hice unos cortes ahí con la moladora con un disco fino pero también lo pueden hacer con la sierra tengo disco ahí fino y nada, le di ahí hice un espesito recuerden que esto genera polvo de asbestos y que el polvo de asbestos es altamente cancerígeno igual que con los patines de freno cada vez que vayan a reparar algo que tenga que ver con los frenos este polvillo es altamente cancerígeno así que o usen mascarilla o haganlo en un lugar en el que el polvillo se va hacia afuera y se ventila bien bueno vamos a pasar a armar acá tenemos un poquito de grasa vamos a colocar las pastillas esta sería la de este lado esta es la de acá esta es la de acá esta es la de acá y esta es la de acá no le voy a poner todavía pastillas nuevas porque esta en buen estado todavía tiene un poquito para tirar y aparte que yo el freno atrás no lo utilizo mucho yo el que mas utilizo es el de adelante muy bien muy sencillo esto muy sencillo porque va a meter no tiene misterio ninguno y pegamos ahí el exceso de grasa y ahí estaría pronto vamos a ponerle los seguritos 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 es un poquito seo no hay pero no hay no hay no hay ni Voy a poner un poquito de grasa y otro poco de oliver de 40 Sin mojar la pastilla Simplemente por donde corre la guía de la pastilla para que no se trabe Bueno, vamos a armar y vamos a pulgar Una de las cosas importantes a tener en cuenta es Recuerden este movimiento, esto que tiene acá Como siempre les digo, tienen que engrasarlo para que esto haga este movimiento Si esto está trabado les puede generar un problema Ven estas guías acá, eso se tiene que mover Ahora yo ya lo moví y lo ubriqué ahí Y otra de las cosas calzan bien ahí en la chapita Que lleva ahí de trabita Porque tiene como una especie de traba acá Y tiene que calzarlo bien Bueno amigazos, ahí quedó armado Ahora comienza el sistema de pulgado Ya apreté, ya tensé Ya coloqué esto, recuerden que están las arandelas de cobre Que lleva de cada lado Si no les va a quedar perdiendo el líquido de freno Y lo que voy a hacer ahora es voy a colocar la manguerita acá Con el tarrito para que depure el líquido de freno ahí Bien Manguera lista ahí Y ahora vamos a empezar a pulgar Como siempre les digo Bueno vamos a ver si tenemos suerte Ahí se siente que está con aire ya que no Esto hace tiempo que no se curó Hace tiempo que no se toca nada del freno de atrás Así que debe estar medio duro Esperemos que no se tape la bomba también Y acá viene como bajando me parece en el tarrito Así que es buena señal Esto puede llevar un buen rato así que no se frustren Si viene bajando Ahora a medida que vaya bajando le voy a ir agregando más No es para que el purgador este está tapado No es para que está tapado Si tiene toda la pinta Esto era lo que no quería que pase y lo que no quería hacer Está tapado gente Esto es de que hace mil años y no se usa nada Miren Así se descanza a ver Tiene como una costra ahí Voy a ver si lo puedo destapar Voy a meter algo finito Sigue tapado Ahí pasó para el otro lado Y vamos a ver si llegamos acá En teoría tendría que llegar Sigue tapado A ver si puedo conseguir algo más largo Vamos a darle un... Ahí ya sale Estaba ahí el problema Estaba el purgador tapado El mugri tierra Vamos a volver a purgar y esta vez sigo a quedar Vamos a ver Claro Yo veía como que no salía por acá Cuando habría salía por acá Bueno, ahora sí Ya se siente el cambio Quién está eso Quién está detalle Quién está detecido Y ya está. No me gusta esto. Está como muy sucio esto. Voy a cambiar una de... Uh, estaba flojo. Estaba flojo, gente. Estaba completamente flojo. Lo sacamos de la goma ahí. Tiene un sugrito acá. Además, no quiero tocar mucho porque... El clásico que te tocas es el que se te parte de uno. No, miren, si se me dice de leche. Está, está podrido este... El líquido. Bueno, plan B. Voy a traer líquido nuevo. Vamos a limpiar ahí. Limpiar esto, por lo menos. Sí, tiene una mugre. Ve que estaba re podrido este mugre. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a llenar un líquido nuevo. Para que se vaya limpiando el circuito por dentro. Recuerden que esto es rico rocío. No cometan el error que yo cometí. Lo voy a dejarlo acá en ahí. Bien. Ahora lo voy a poner por acá. Pero no lo voy a... Lo voy a presentar nomás. No lo voy a poner ahí de todo. Y vamos a seguir... Bueno, ahora lo saco eso. Vamos a seguir purgando hasta que salga limpia el agua. Vamos a ir a esto. Vamos a ir. No, por lo menos frena. Frena re bien. Frena o frena? Cada vez que abro, el pie baja. Ahí quedo frenando re bien. Yo me parece que lo voy a dejar por ahí. Porque... Me parece que lo voy a dejar por ahí. Porque cuando está medio así... No conviene tocarlo mucho. Después voy a ver si le... Si con tiempo... Lo... Como lo pulgo todo. O a medida que lo vaya haciendo... Se va a ir purgando. Tenía líquido de hace mil años. Lo llevamos acá. Que por suerte... Este estaba... Estaba suelto el depósito. Por suerte se me dio por... Afejar ahí. Bien. Bueno amigos. Vamos a colocar esto. Y estaríamos pronto. Colegio Vamos a colocar suelo. me queda de deberes colocar conseguir él una gomita para ir para el turbador para que no vuelva a pasar que se llene ahí de tierra y se tape este de todas formas vieron que es sencillo se saca y se destapa con un aglambresito no hay mayor complejidad en eso y bueno y el líquido ya quedó ahí se pulgó un poco el sistema tendría que seguirlo purgando pero ando con poco tiempo justo ahora ya me tengo que ir pero bueno básicamente para que ustedes vean el proceso y como es vieron que no tiene gran ciencia lo pueden hacer ustedes tranquilamente desde sus casas con simples herramientas así que bueno espero decir lo que les haya gustado déjenme en los comentarios si tienen una pulsar si les había pasado esto de que se les traba el disco de atrás el freno y bueno los leo como arriba y nos vemos en el próximo vídeo